Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Pablo Iglesias no puede negar que se convirtió en la casta que tanto criticó a través de sus discursos políticos. El ex vicepresidente segundo del gobierno de Sánchez fue pillado disfrutando de unos privilegios muy lejos del alcance del español medio. Así quedó demostrado cuando se paseó por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid rodeado de un chofer privado y tres escoltas en dos coches. Una imagen que desveló el diario Ocdiario, que precisa que la peculiar imagen tuvo lugar el jueves 23 de febrero. Alrededor de las 16 y 15 horas, un PUGO 308 con cristales tintados llega a la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid donde Iglesias imparte sus clases, y aparca frente a la puerta trasera del centro universitario. De él descienden tres personas que entre ellos se llaman compañeros, y consultan sus teléfonos a la espera de que lo haga la persona a la que protegen, detalla el citado medio. A lo que agregan, a las 16 y 50, Pablo Iglesias llega a la Facultad. Lo hace en un Ford Focus azul, también con cristales tintados. Conduce un chofer. Aparca en mitad de la calle, al lado de la puerta trasera de la facultad, y deja el coche con las luces de emergencia encendidas. El líder de Podemos en la sombra desciende del asiento del copiloto y, con rapidez, entra en el centro universitario escoltado por su chofer y los otros tres escoltas, que llevan esperándole 35 minutos. El cero con el que los líderes de Podemos guardan la intimidad de su casoplón casi choca más que los lujos de los que disfrutan en el interior de un chalet que hasta ahora solo habíamos visto en algunas fotografías exteriores gracias a un conocido portal de compra 20 de inmuebles. Sin embargo, periodista digital ha tenido acceso ahora a unas fotos del interior de la vivienda que se hicieron públicas hace un tiempo por una revista de decoración que en el año 2004 la sometía a la crítica de sus lectores. Mal no viven Iglesias y Montero a juzgar por los resultados de la encuesta de la revista El Mueble, el casoplón de los marqueses de Galapagar fue elegido como una de las mejores casas entre sus lectores. La publicación ya daba cuenta de las bondades de la residencia, se trata de construcción rústica situada en la Navata, una de las zonas más chic de Galapagar, y tiene 248 metros cuadrados en una parcela de 2.352, destacaba la especializada publicación. Además de publicar algunas fotos de su interior, instantáneas que reproducimos en el interior de la noticia en periodista digital, conocemos que la construcción es obra del arquitecto José Ignacio Rubio, y fue terminada a comienzos de los 2000. La casa cuenta con tres baños, cuatro dormitorios, un amplio hall, cocina equipada, piscina privada y un amplio jardín. La casa no ha cambiado mucho desde que fue fotografiada en el año 2004. Algunas fuentes próximas aseguran a Pe de que Pablo Iglesias e Irene Montero han llevado a cabo una reforma menor en el chalet, pero para adecuarlo al nacimiento de sus hijos. De esto modo, el casoplón sigue luciendo el mismo estilo rústico que vemos en las fotografías. La vivienda tiene un salón de 40 metros cuadrados con doble acristalamiento y vistas al amplio jardín. Cuenta con trastero, sótano, armarios empotrados, garaje, chimenea y hasta sala de lavandería. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.